¡Hola a todos socios! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¡Hola chicos! Hoy estoy aquí por aquí ¿Cómo juega el top global actual Gusion en esta Season 26? O a finales de esta Season 26 Y pues bueno chicos Nada más La verdad es que venía con muchas ganas Después de tanto tiempo Sin ver A Gusion, la verdad, venía yo aquí Con la intriga de, bueno, ¿cómo jugar A el actual top 1 Gusion? Hemos tenido muchos Y famosos Top globales Gusion Que todavía, pues bueno, muchos de ellos siguen Tienen sus canales de YouTube Siguen estando ahí A fuego, como Astre, etc, etc, etc Y la verdad es que Tenían venido con muchas ganas de ver Como yoga, el actual top 1 Así que bueno, vamos a ello Por cierto, el vídeo original es del canal de Axe Mobile Legends En el cual tenéis Su canal abajo en la descripción del vídeo Aunque tengo La verdad es que tengo muy buena relación con Axe Desde hace muchos años Que bueno, que me permitió utilizar su contenido Para hacer casteos Así que bueno Nada más Lo sepáis Tenéis abajo en la descripción del vídeo Y pues nada, vamos a comenzar Hostia, ¿cuánto tiene? 5.753 A ver, para empezar ya Los puntos que tiene Los LPs que tiene de Gloria Mítica Son una puta fumada 89% de winrate Vale, total match es 8.261 Winrate 81% general Y lo que quiero ver es cuánto de winrate tiene con Buah, tiene en la season actual 93,1% De winrate con Gusion Y 164 en VPs La puta madre Dios O sea, casi la mitad de las partidas en VPs Pues bueno, vamos al lío Tengo muchas ganas de ver lo que tenemos aquí Vamos a ver Todo ahí Los cuadritos de los Glorias Míticas Y bueno Son todos de Laos, por cierto Bueno, por aquí tenéis la build, ¿vale? Por si alguno está interesado Y tenéis la build Que la deja Que la deja Axe Para todo vuestro uso personal Y pues bueno Vamos a ver Va a empezar por ahí haciéndose El buffo azul Perfecto Que por cierto, tengo ganas de Tengo ganas de jugar a A Guisante, la verdad Tengo ganas de jugar al Guisante Sinceramente Luego uno de estos días Me pongo a jugarlo Es que me habéis pedido mucho Me habéis pedido que juegue muchas cosas estos días Me habéis pedido que juegue Paquito Me habéis pedido un montón Espérate, espérate, espérate Se puede venir ¡Belerik! ¡Valiste verga! ¡Belerik! ¡Ojito que también puede valer verga! ¡El Brody! ¿Vales verga? ¿Lo veremos? No No, 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 casi Madre mía Bueno, engancha primero al Belerik Que ha dejado Lo ha dejado de árbol El árbol quemado Y bueno Lo que os estaba comentando Que me estáis pidiendo mucho estos días Que he vuelto Que juego un montón de cosas Pero es que algunos me piden cosas muy raras Algunos me pidió Harith Jungla Y yo me quedo como Esto es meta ahora ¿Estáis seguros? No sé Cosas muy raras Algunos me pedís cosas muy raras Yo sé que sí Que ahora hay tanques Que se pueden jugar metas O ya lo sabía Ya lo he visto O sea, era consciente Antes de volver a ver Que se podían jugar tanques Tanques de Jungla Como Kai, etcétera, etcétera Hilos Pero Pero ya Harith Jungla Y esas cosas Creo que Un poco de De bastante mota Hay ahí, ¿no? Pero bueno En cualquiera de los casos Bueno No digo que no me preste A A probarlo Pero uno de los que sí Tengo muchas ganas Es Gusion Ya que se me da Bastante bien O sea, me ha gustado muchísimo Me gusta mucho jugar con Imon Jamón Jamón Le llamáis muchos de vosotros Jamón Directamente Pues la verdad es que se me da Bastante bien Me gusta bastante Disfruto bastante Y pues bueno Han trago ganas de jugar A la guisante Que creo que es más difícil De jugar Pero bueno Acá de empezar Tortuga Aparece por aquí El chousito Diciendo Fuera de aquí Puto Andate con tu caballo A otro lado Y de hecho sí De hecho le ha hecho caso Se va con su caballo A hacerse el bufo rojo Pues bueno Se va a quedar Tortuga No sé por qué entra No sé por qué entra La Guineber O sea Vamos a ver Vamos a ver Termina full mirada A manos de la Luogi Y no sé Explícame Explícame Guineber O sea Yo no entiendo Esa clase de desjugados O sea O sea ¿Por qué entras? Hay tres enemigos Tú jugas hasta la otra parte Del mapa ¿Por qué entras a pegarle A un Usion? O sea No tiene sentido De verdad O sea No tiene sentido Y sí Que sé que es Gloria Mítica O lo que quieras Pero Que no tiene sentido O sea Lo que acaba de hacer La Guineber No tiene sentido Te vas a meter A pelar una Tortuga Contra tres enemigos Y él tiene retribución O sea ¡Guau! Espérate Se los puede furar Los dos ¡Beneric! 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 Bueno no Finalmente se lleva La Kill de Brody Y Beneric lo termina Full mirando al compañero Así que bueno Las Bodlein Yo creo que ya está Un poco Un poco Un poco Me que me que Diríamos que está Y Espérate Cecilion 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 ¡Ojo! Buenísima la entrada Y Flash Por parte Del show Y se terminan Sacando la Kill Una más Una más Pues bueno Vamos a ver Por cierto La Leslie Que rota está Dios Esa es una de las Que tengo pendientes Es otra de las Que tengo pendientes Que es la Leslie Que me la habéis pedido Muchísimo La intentaré Jugar dentro de poco Intentaré Traérmela Con una Intentaré Traérmela Con una buena Con una buena build La verdad Me la estaré estudiando Estos días La estaré practicando Estos días Para traérmela Con una buena build Y la mejor que pueda Obviamente Todo esto estudiándome Bien Actualmente Como se están jugando Los celos más altos O como la juega La gente más pro Y os lo intento Traer al canal Aunque ya He investigado Sobre el tema De la cantidad De daño Del escalado De daño Que tiene ahora Actual Con los buffs Que le han caído Etcétera Así que No os preocupéis Que de eso ya estoy Informado ¡JOOOOO! ¡Te va a caer! ¡Te deletearon! ¿Había un Cecilion? ¡No! No había ningún Cecilion Llegó a Ceci Porque se murió A mitad Del camino Y pues bueno 8-4 A favor del equipo azul 4 kills más Que el equipo rojo De momento Leomore Dedicándose a A farmear y tal Lo cual veo bastante Bastante cuestionable O sea Eres un Leomore Tu potencial Lo puedes explotar En Near Limit Game Y El Gashon Cuanto más Gusion Gishon Gishante ¿Cómo le llamáis? ¡No lo sé! ¡Pero espérate! ¡Que Gineber puede ser Furnada! Bueno Le ha baiteado la Ultimate Ahora le pueden Divear tranquilamente Porque claro A ver ¿No le han matado a ninguno? ¿Por qué? Creo que les daba tiempo A matarlo Pero bueno Sí Efectivamente Termina muriendo A manos de A manos de De Friedrich Y pues ya está Pero es lo que os digo Es que no sé No entiendo por qué Está jugando de esa manera El Leomore Porque Ojo Cuidado 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 Se lo saca ¡Bueno! Se lo sacó ¡Papá! ¡Esperate! Que te puede meter todo el leperiano Termina fulmiándose A Leomore Y el árbol Lo único que puede hacer Es mirar Belerik Lo único que puede hacer Es mirar Cómo Le baila en samba A su compañero Bueno Ya que estamos Ya empezamos la tortuga Si le cae una daga A la tortuga Pues ya la empezamos ¿No? O bueno Vamos a ver Le tira la ultimate El Belerik Que intenta pillar Bueno sí Ha pillado al Uoji Pero espérate Que va a funarse por aquí ¡Ala! Guinevere Se lleva un unstoppable Ojito Brody Aquí has venido Chaval Aquí has venido ¿Has venido a que te funen? Pues sí Te va a funar Durísimo doble kill Puede ser tripleta Tripleta de la jipeta No No es tripleta Porque se le acaba de quitar Su compañero Se termina poniendo Friedrin Llega al Cecilion Repartiendo De lo bueno Y de lo duro Llega también El Leomor Con su skin De popkin Y pues nada Se pasea un poquito Por aquí Bueno 14 a 7 Ojo No lo ha visto Creo que no lo ha visto Sí lo ha visto Sí lo ha visto Pero da igual Le acaba de meter Todas las dagas Se lo puede furar Lo termina reventando Como Dios Se lo acaba de meter Y Cecilion Que se tiene que meter Debajo de la torre Para no recibirle El resto de putazos Pues bueno Bufito enojo Que se va a llevar La tortuga la tiene libre No tienen jungla Ahora mismo Así que Yo aprovecharía Para sacarlo Pero espérate Que viene teamfight Se viene teamfight De nuevo No aprendieron Pues ahora van a prenderla De nuevo Termina molinándose Por ahí de nuevo El Benerrick Madre mía Había un Brody Pobre Brody Pobre Brody Pobre Brody Pobre Brody La que le está cayendo Lo paran de reventarlo Se revientan también Otra torre por aquí Fredris también Lo hace lo mismo Por abajo Friedrin Friedrin ¿Cómo le llamáis? Friedrin Es que también me habéis comentado Que lo llamabais De una forma en concreta Graciosa Hace poco en directo Y ojo Valiste Valiste Verdura Termina llevándose Termina llevándose Finalmente Al Leomord Que Yo creo que ya está out O sea Leomord está literalmente out 10 baja 0 muerte 5 asistencias Para el señor guisante Eh Lo revienta Se mete No, no se va a meter Pero Tremenda la que le está pegando El señor guisante Sinceramente Y ¿Por qué ha hecho eso? O sea Gineber Gineber ¿Por qué haces eso? ¿Por qué te gastas la ultimate en eso? Ha ido no understand Bueno Espérate Le puede caer Tremenda putazo Al árbol de nuevo No se lo termina llevando La Leslie Esa kill Bueno Friedrin se lleva a la Gineber Ojito que se acaba de morir El Friedrin Espérate que le puede meter con todo Termina reventándose al Leomord Le mete la cuchilla a Brody Valiste verdura Doble kill Dentro de la base Esto ya diría que es un GGG O sea Leomord no va a poder remontar Es un Héroe de Early Early mid Eh Brody está totalmente out No le va a dar tiempo La única esperanza que puede tener el equipo rojo Es que el Cecilio le escala Y el Cecilio todavía no ha escalado lo suficiente Como para marcar su one shot Así que Así que Jejeje Yo creo que esto ya es blanco en botella Y no es leche chicos Es un Lord Pues bueno Eh Nada más Lo único que hace falta es esperar a que Terminen de reventarlo Terminan de reventarse al Gal Lord Bueno había habido como una especie de pequeño lag No hace baja 0 muertos de 7 asistencias Tiene ya Casi toda la vida entera Bueno al menos tiene lo más relevante Que es Que es quemadura y Quemadura y Penetración mágica Eso ya lo tiene Que es lo más Lo más relevante De Guisante Y pues bueno Ya el resto que le queda Sería puro escalado de daño OP Y Un poquito más Vamos a ver Acá va a aparecer el El Lordcito Bueno la Trio Cool Les va bien eh Por cierto son Trio Cool Hostia acaba de reventarse A veces el otro en el mapa Vamos a ver Bueno Luego allí se muere Yo creo que Yo creo que ya no va No va a sacar ninguna kill más Porque no le va a dar tiempo O sea es que se están fulminando todos Y la Leslie pega Tremendos putazos Que madre mía Como pega Bueno aquí está el Freedling Por aquí Dando volteretas Vamos a ver el show Si la vuelve a hacer El show roamer Dios que me encanta mucho El show roamer Ojito No Kill para Leslie Kill para Leslie Ya es directamente Entrar con todas Se les va a caer El nexo GG para el equipo azul GG para Gassion Que se marca Menudo guisante Menudo guisante Menudo guisante 12 bajas 0 muertes Eh 8 asistencias Vamos a ver si nos ponen el daño Vale el daño está bien 24% del daño 47.000 de daño A ver tienes a Leslie Que se ha marcado un 30 Pero es que como cojones Como cojones Haces más daño que una Leslie Con lo rota que está Con lo rota que está Leslie Como cojones Haces más daño que esto Como haces más daño que esta mierda Pues nada más chicos Hasta que llegaríamos Con el castrito de hoy Vaya que ha sido La verdad es que me han entrado Muchas ganas de jugar a Gassion Y creo que lo voy a jugar Estos días Creo que lo voy a jugar Estos días en directo Me han entrado ganitas Me han entrado ganitas De jugarlo Aunque de momento Me gusta mucho su hermano Jamón Pero Me han entrado muchas ganitas Así que nada más chicos Espero que hayan disfrutado mucho Y nada ya sabéis Tenéis abajo en la descripción del vídeo El canal de Telegram El de Twitch y Twitter El de Instagram También tenéis por abajo El canal El recuadro rojo Para suscribiros La campaña activa de Youtube O a ver si os quedáis que se ha con el vídeo Para siempre cuando os ha gustado el vídeo Darle a like, suscribiros Y hasta la próxima Bye Chau 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 Gracias por ver el video.